Cordial saludo amigos, mi nombre es Andrés Moreno Jaramillo, soy asesor financiero, certificado y vigilado, soy analista bursátil y económico, profesor en finanzas personales, trader profesional, mentor financiero. Vamos a hablar hoy de un tema muy importante que es la liquidez del mercado accionario en Colombia. Cuando no va a invertir, tiene que tener en cuenta de una acción los fundamentales, que esté creciendo, que sea de un buen sector, que adicionalmente se encuentre barata en la bolsa o tenga proyección de crecimiento en el largo plazo. Y también tienes que darte cuenta que en análisis técnico compremos de acuerdo a un rango que pueda tener entre pisos y techos, soportes, resistencias y que gráficamente también se vea una fuerza al alza. La liquidez también debe tenerse en cuenta. Entonces aquí vamos a resolver el tema de cómo estuvo la liquidez de las acciones durante el año 2023 y vamos a hablar de diciembre del año 2023 puntualmente. La liquidez es algo muy importante, es como cuando ustedes compran un apartamento, un vehículo, tienen que pensar que lo compran, pero también tienen que pensar cuando lo vayan a vender qué va a pasar. Si una acción no tiene liquidez, no va a formar bien precios, va a ser muy complicado comprarla a un precio atractivo y va a ser muy difícil venderla también a un precio atractivo. Yo normalmente recomiendo no invertir en esas acciones, acciones que no tengan liquidez. No tiene nada que ver con que suban o que bajen. Las acciones de alta liquidez suben y bajan y cuando bajan, bajan durísimo, pero te dan oportunidad de que tú puedas tomar una decisión de salirte y el costo oportunidad. Cuando hay una crisis, las acciones sin liquidez casi no caen, pero no porque sean sólidas, sino porque si nadie compra. Entonces uno muchas veces pierde aquel valor de la liquidez tan importante a la hora de invertir. A mí me encanta concentrarme en acciones de liquidez. La recomiendo, tengan mucho cuidado con algunas personas que recomiendan acciones sin liquidez. Lo que ha ocurrido es que esas personas han comprado esas acciones, están de acá perdiendo plata, nadie las negocia. Entonces se ponen a hacer cursos, a entrar a las redes, a promocionarla, a mostrar los fundamentales de esas empresas para generar un propio mercado y ellos mismos hacer que esas acciones suban. Por supuesto que las acciones que no tienen liquidez tienen una prima de precio por el riesgo. Se consiguen muy baratas, por supuesto que sí, pero no todo el mundo debe tener esa estrategia. La liquidez es un tema muy importante y lo hemos aprendido, digamos, en la bolsa durante todo este tiempo. Les vamos a empezar, voy a compartirles pantalla sobre la liquidez de las acciones en 2000, diciembre de 2023. Aquí empezamos. Diciembre de 2023, esto fue lo que ocurrió. Hay 13 acciones de alta liquidez, Ecopetrol un poquito por encima de Colombia en el índice. Aquí para que vean este NTS, la frecuencia de operaciones en el mes, o sea, qué tanto opera en el mes. Frecuencia promedio de transacción por mes y aquí está el volumen promedio de esa transacción. O sea, el promedio de Ecopetrol son 19 millones de pesos. El volumen promedio de Bancolombia preferencial son 20. Estos volúmenes han bajado mucho, antes eran más altos. La aplicación de TRI ha hecho que hayan operaciones con menor monto y por eso se ha bajado un poco el volumen. Pero ustedes se dan cuenta en éxito, por ejemplo, el promedio son 3,6 millones de pesos por operación, bien bajito. Aquí se está tomando en cuenta los últimos cuatro meses. Desde septiembre hasta diciembre son 80 días. Éxito no se negoció porque fue suspendida por una OPA. Pero acá ustedes pueden ver las acciones y se dan cuenta de dónde está la liquidez. Éxito con muy poco monto negociado, o sea, monto por operación. Pero las tres más líquidas, por lo menos de diciembre, fueron Ecopetrol, Bancolombia preferencial e ISA, que es una tendencia que se viene dando. La ordinaria también es líquida. Cementos Argos también se ha vuelto bastante líquida. Grupo Argos también. Celsia, Grupo Energía Bogotá. Las preferenciales de Sura, de Cementos Argos, de La Vivienda y Grupo Argos Preferencial. Llama la atención la caída de Grupo Argos Preferencial, una compañía con ADR. Y miren que está en la parte final de este ranking de las acciones de alta liquidez. Bueno, además, para diciembre de 2023 hubo 16 acciones de media liquidez. Aquí están. Grupo Argos Preferencial mejorando bastante. Pero miren que ya empiezan los volúmenes por transacción muy bajitos. Grupo Argos Preferencial es de 4 millones. Mineros es de 4. Terpeles de 2 millones. Promigas es de 2 millones. Bolívar es de 8. PF Coffee Col de 3. Con concreto de 3. La bolsa de 5 millones. Grupo Argos de 1 millón. ETB de 1 millón. Son personas. Aquí lo que nos muestra es que la mayoría de esas transacciones las hacen personas naturales que negocian bajos montos. Diferente a Coffee Colombiana, a Grupo Sura o a Nutresa que ya tienen montos más altos. La mayoría de esas acciones están en el índice Colca. Pero pues son acciones que también se muestran. También se pueden negociar con cierta facilidad. Bueno, hay 8 acciones para diciembre de baja liquidez. Y 6 con mínima liquidez. Estas son acciones muy exóticas. Miren que ENCA ha bajado a baja liquidez. Valga la redundancia. 1.200.000 por operación. Miren que estas acciones tienen operaciones muy bajitas. Y miren que no se negociaron los 80 días del año. Del cuatrimestre, perdón. ENCA 58, BVA 20, El Cóndor, Coltejer, 8 días de los 80. Un 10% de los días. Lo mismo con Popular, Fabricato y Villas. Negocian muy poco monto. O sea, negocian el promedio. Cada 10 días negocian uno. Es muy difícil formar precios allí. Por eso tienen que tener mucho cuidado con meterse en estas acciones. Que normalmente son de los gurús. Porque es muy difícil entrar y salir. ¿Que son muy baratas? Sí, son muy baratas. Pero no todo el mundo tiene el tiempo y la paciencia para comprar ese tipo de acciones. Entonces ya depende ya de la estrategia de cada quien. Las de mínima versatilidad son acciones muy exóticas. Las que se negocian de vez en cuando. Se negocian una o dos veces en un trimestre. Y pues ahí está el grupo IMSS, BMC, Bansemento. Es imposible hacer el seguimiento. Es decir, en Colombia las acciones son las... O las especies son las 16 de alta de media liquidez. Y las 13 de alta. Estamos hablando de un universo de 29 especies. El resto es muy difícil negociar. Muy difícil. Y obviamente también vemos acciones que ni siquiera se negociaron durante el cuatrimestre. Y es algo preocupante porque son muchas las especies inscritas. Hay 32 especies inscritas que no se negocian. Ni siquiera, o sea, ni septiembre, ni octubre, ni noviembre, diciembre. Entonces mucho cuidado con ese riesgo de liquidez en ellos. Bueno, ahora sí vamos al resumen del año 2023. ¿Cuáles fueron las acciones con mayor liquidez? Recuerden que eso que acabamos de ver solamente está tocando septiembre, diciembre. Entonces, año 2023. Aquí vamos. 242 días bursátiles. El promedio por transacción en Ecopetrol 13 millones. En Bacolombia preferencial 21. La frecuencia de negociación promedio 13.000 en Ecopetrol. 12.000 en Bancolombia. Ecopetrol es la compañía más líquida del año 2023. No es raro. Ecopetrol es la más líquida. Y es la doceava vez consecutiva que lo hace. Y ha liderado el ranking en 16 de los últimos 17 años. Solamente falló en el 2011 cuando Pacific Rubiales alcanzó a ser más líquida. De resto, la liquidez está en Ecopetrol. Ecopetrol es la compañía más líquida. Le sigue Bancolombia preferencial muy cerca. Muy cerca. Muy bien. Le sigue ISA. Me encanta ISA. 16 millones por operación. Le sigue Bancolombia ordinaria. Éxito también se ha metido en la colada. Pero con montos muy bajos por operación. Cementos Argos con esa subida tan impresionante. Pues mejoró mucho. Grupo A preferencial ya no está aquí tan abajo. Está más arriba. Ojalá pues se mueva más ya que estaba en mínimos. Grupo Argos. Celsia. Grupo Energía Bogotá. Estas son las que en el año se pudieron negociar mejor. Miren que preferencial Cementos Argos con 3 millones alcanza a meterse. En promedio de negociación. Y Grupo Sura con 9 millones. Pero son compañías que se negociaron prácticamente todos los días. Por ahí hubo algunas que no se negociaron todos los días. De pronto por alguna suspensión de OPA. Pero en general son acciones que podemos comprar y vender absolutamente todos los días. Las de media liquidez. En este caso hubo 14 especies de alta liquidez. Y hay otra vez 16 acciones de baja, de media liquidez. También se puede negociar. Obviamente los montos al final de ENCA muy bajitos. CTB muy bajitos. Grupo Ardinaria muy bajitos. Promigas. Terpel. Mineros. Montos muy bajitos. Entonces es que ni siquiera operan 500 dólares por operación. Pero bueno. También se puede negociar. Vamos a ver qué pasa este año con U3 y con Sura. Y qué pasa también con la OPA de Éxito. Pero bueno. Estas acciones también se pueden negociar. La realidad es que tanto estas 16 como las anteriores 14. Nos suman 30 especies. Son las 30 especies que yo recomiendo invertir. Donde uno puede comprar y vender. Donde hay una crisis. Hay quién. Hay cómo vender. Donde uno quiera la acción. Puede cómo comprar. Y puede armar estrategias. Hasta acá yo les recomiendo. Estas 30 son las que yo normalmente sí. Ya las de baja liquidez. Volvemos. Se negocian muy exóticamente. Con montos muy bajos. Una frecuencia de negociación muy baja. En pocos días se negocia. Hay 9 especies de baja liquidez. Y 8 de mínima. O sea. Mínima es que se negociaron una vez. Por ejemplo. Industrias extras. Se negoció una vez por 1.400. Querifamilia una vez por 1.400. Grupo IMSA se negoció dos veces con una transacción grande. BBVA preferencial solo se negoció durante 3 días del año. BMC 3 días del año. Protección 4 días del año. Valores y mesas 5 días del año. Compañías que en cualquier momento desaparecen de la bolsa. Por lo menos valores industriales. Está recogiendo acciones. Y ni hablemos de valores y mesa. Que también cada ratito está readquiriendo acciones. Marchitando la compañía. Bueno. Entonces. Así vamos. Y bueno. Hay acciones que no se negociaron durante todo el año. Que es increíble. 28 especies. ¿Qué hacer para que esas acciones se negocien. Y tengan protagonismo en la bolsa? Es algo que nos toca a todos tratar de averiguar. Entonces. Este es el resumen. De la liquidez de las acciones. El valor de la liquidez de las acciones. Ecopetrol. Bancolombia. Bancolombia Ordinaria. Cementos Argos. Grupo Argos. Grupo Energía Bogotá. Celsia. Aval Preferencial. Éxito. Fueron las que liberaron el año 2023. 2024. Vienen cambios. Las OPAS. Que vienen en U13. Grupo Sura. Van a cambiar todo. Ese intercambio de acciones. Cambia toda la composición del EGEA. La OPA de Amnacenes Éxito. Posible cancelación de valores industriales. La adquisición de acciones de valores y mesa. Cancelación de Coltejer. Posible venta seguramente de Enca. Bueno. En fin. Hay muchos factores que pueden hacer que este mercado se mueva. Y pues espero que tengan un excelente año. Y siempre fíjense en la liquidez. Si les gustó estos videos de educación financiera. Por favor inscríbanse en el canal. Y denle click en la campanita. Y por favor ayúdame a difundir esta información. Hasta luego.